¿Qué es lo que se llama Lola Guerrera? Soy Lola Guerrera, soy artista visual y vengo presentando un trabajo que se llama Lo vulnerable, que es un proyecto fotográfico instalativo en el que llevo trabajando unos tres años. Los distintos proyectos que he estado realizando hasta el momento investigan sobre el concepto de lo efímero. Lo efímero es un área donde lo he trabajado de distintas formas, de distintas materializaciones, en concreto hay una predominancia de la fotografía y de la instalación. El proyecto que presento para esta muestra, a la que tengo que agradecer a Intermediae, a la Escuela de Fotografía EFTI y sobre todo a Carmen Dalmau por seleccionarme, habla sobre lo vulnerable. En realidad, lo que yo hago es detenerme en un momento de mi creación artística para reflexionar quiénes en la historia del arte habían tenido esta inquietud con respecto al concepto de lo efímero. Enseguida di con la pintura del 16 y del 17 y sus vanitas y de todas ellas la que más me interesó o el área que más me interesó era aquellos cuadros que tenían motivos florales. A partir de entonces lo que hago es utilizar como materia prima naturaleza muerta que me voy encontrando y que voy recolectando. Por eso el proyecto que presento son tres fotografías que son claves dentro de este trabajo de investigación que llevo desarrollando desde hace tres años. Es clave porque en la primera obra lo que muestro es un bodegón, es la primera etapa del proyecto en la que intento hacer interpretaciones de estos bodegones, de estas pinturas en las cuales yo me inspiro. En la segunda parte, la instalación, dejo de trabajar a pequeña escala y empiezo a hacerlo un poquito más grande, de introduciendo la instalación en la naturaleza o los distintos espacios que me voy encontrando y que me inspiran. En esta etapa es una obra mucho más llevada por el azar y por todos los elementos de la naturaleza que me encuentro. Y la tercera obra, la tercera obra fotográfica, que es una representación de Andrómeda, de una galaxia, es un punto clave porque lo que hago es reconectar lo efímero con las imágenes del universo, porque en este proceso hay una pieza que actualmente no está aquí en esa exposición, pero es clave para el desarrollo de lo que estoy haciendo ahora mismo. Y es una pieza en la que coloco unas hojas que están comidas por una plaga, por un escarabajo, son hojas de olmo que me iba encontrando en Madrid y proyecto una luz cenital y esa sombra generada me proyectaba en un universo. De esa manera, yo lo que hice fue conectar las instalaciones que estaba haciendo en este momento con imágenes del espacio, que en realidad es relacionar términos superantagónicos como lo inmensurable con lo mesurable de lo que puede ser una hoja, o estoy trabajando con elementos cuyo ciclo de vida he visto nacer y morir, como puede ser una flor que se marchita, y con ello construyo imágenes de escenarios que son casi infinitos en el tiempo. Y bueno, por último decir que me han permitido realizar una pequeña instalación en pared, porque me gusta siempre acompañar las imágenes fotográficas con una pequeña muestra en tres dimensiones, a escala real, de todas estas instalaciones que están representadas en las fotografías, y lo que representa la instalación que tenemos en la pared es una frecuencia de sonido precisamente del universo. Porque, bueno, aunque se dice que en el universo no se puede escuchar, en el vacío no se propaga el sonido, es cierto que los investigadores de la NASA han registrado ciertas frecuencias que han reinterpretado luego como sonido, y lo que tenemos en la pared es esa frecuencia en concreto de la sonda Voyager llegando a Júpiter. Júpiter 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 Gracias.